2. Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 51. 17. Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. 4. Lo que en mi opinión es bien específico de la manía es la utilización del sentimiento de omnipotencia con el propósito de controlar y dominar los objetos introyectados. Esto es necesario por dos razones. Inciso A, con el fin de negar el miedo que se está sintiendo y, inciso B, para que el mecanismo adquirido en la posición depresiva anterior de efectuar la reparación del objeto pueda llevarse a cabo. Al dominar sus objetos, el maníaco imagina que impedirá que lo dañen y que sean un peligro el uno para el otro. Emplea su dominio para impedir el coito peligroso entre los padres internalizados y su muerte. La defensa del maníaco asume tantas formas que no es fácil postular un mecanismo general. Pero yo creo que realmente ese mecanismo consiste, aunque sus variedades son infinitas, en ese dominio de los padres internalizados, mientras que al mismo tiempo la existencia de este mundo interno es disminuida y negada. He encontrado que, tanto en niños como en adultos, donde la neurosis obsesiva era el factor más poderoso en el caso, tal dominio denotaba una enérgica separación de dos o más objetos, mientras que donde la manía predominaba, el paciente recurría a métodos más violentos. Es decir, los objetos eran matados, pero, desde que el objeto era omnipotente, suponía que podía inmediatamente devolverles la vida. Uno de mis pacientes se refirió a este proceso como manteniéndolos con una vida en suspenso. En matarlos corresponde el mecanismo de defensa conservado de la primera fase de destrucción del objeto. El resucitarlos está de acuerdo con la reparación hecha al objeto. En esta posición, el yo transige de nuevo de manera similar con su relación con los objetos reales. El hambre de objetos, tan característico de la manía, indica que el yo ha retenido un mecanismo de defensa de la posición depresiva, la introyección de los objetos buenos. El sujeto maníaco niega las diferentes formas de ansiedad asociadas con la introyección. Ansiedad, ya sea que haya introyectado objetos malos o destruido los buenos por el proceso de introyección. Su negación se relaciona no sólo con los impulsos del ello, sino también con su propio interés por la salvación del objeto. Así podemos suponer que el proceso por el cual el yo y el ideal del yo coinciden, como Freud, ha demostrado que se lleva efecto en la manía, es como sigue. El yo incorpora el objeto de un modo cabalístico, la fiesta, como Freud la denomina en su explicación de la manía, pero niega sentir algún interés por él. Seguramente, arguye el yo, no es asunto de mucha importancia si este objeto particular se destruye. Hay tantos otros para incorporar. Este menosprecio de la importancia del objeto y su desprecio por él es, creo, una característica peculiar de la manía y permite al yo llevar a cabo una separación parcial que observamos se produce al mismo tiempo que su apetito por los objetos. Tal separación que el yo no puede lograr en la posición depresiva representa un adelanto, una fortificación del yo en relación con sus objetos, pero este adelanto está neutralizado por los mecanismos regresivos descritos que el yo emplea al mismo tiempo en la manía. Antes de seguir dando algunas indicaciones sobre el papel que las posiciones paranoide, depresiva y maníaca juegan en el desarrollo normal, hablaré sobre dos sueños de un paciente que ilustran algunos de los puntos que he presentado en conexión con las posiciones psicóticas. Diferentes síntomas y ansiedades paranoides y hipocondríacas habían inducido al paciente C a ser analizado. En la época en que él tuvo estos sueños, el análisis estaba bastante adelantado. Soñó que estaba viajando con sus padres en un coche de ferrocarril, probablemente sin techo, puesto que estaba al aire libre. El paciente sintió que él estaba dirigiendo todo, cuidando a sus padres, que eran más ancianos y estaban más necesitados de sus cuidados que en la realidad. Los padres estaban acostados en la cama, no uno al lado del otro, como acostumbraban, sino con los extremos de las camas unidos. Al paciente le fue difícil mantenerlos calientes. Luego al paciente orinó en una vasija que tenía en el medio un objeto cilíndrico, mientras sus padres lo observaban. Este procedimiento de orinar parecía complicado, puesto que tenía que tener especial cuidado de no hacerlo dentro de la parte cilíndrica. Sintió que esto no hubiera importado si él hubiera podido acertar exactamente dentro del cilindro sin derramar nada alrededor. Cuando hubo terminado de orinar, notó que la vasija desbordaba, y esto le produjo una sensación incómoda por esto. Como si su padre no debiera verlo, puesto que se sentiría vencido por el hijo y él no quería humillarlo. Al mismo tiempo, sentía que orinando le ahorraba a su padre la molestia de salir de la cama y orinar. Aquí el paciente se detuvo, y luego dijo que realmente sentía como si sus padres formaran parte del mismo. En el sueño, la vasija con el cilindro se suponía que fuera un vaso chinesco, pero no era así porque el pie no estaba dentro de la vasija como debiera haberlo estado. Estaba en un lugar equivocado, puesto que se hallaba sobre la vasija, realmente dentro de ella. El paciente luego asoció a la vasija con un bol de vidrio como el que se usaba en la casa de su abuela para dar luz de gas, y la parte cilíndrica le recordaba el tubo por donde pasaba el gas. Luego pensó en un corredor oscuro al final de la cual había una luz de gas que ardía débilmente, y dijo que los cuadros le evocaban sentimientos tristes. Le hacía pensar en casas pobres y arruinadas, donde todo parecía estar muerto excepto la débil luz de gas. Es cierto que con solo estirar la cuerda, la luz se enciende plenamente. Esto le recordó que siempre había tenido miedo al gas y que las llamas del gas le hacían sentir como si ellas estuvieran saltando sobre él, mordiéndolo, como si fueran la cabeza de un león. Otra cosa que lo asustaba, referente al gas, era el ruido pop que hacía cuando se apagaba. Después de mi interpretación de que la parte cilíndrica de la vasija y el tubo del gas era la misma cosa, y de que él temía orinar dentro porque no quería por alguna razón apagar la llama, contestó que naturalmente uno no puede extinguir la llama del gas de ese modo, puesto que el veneno perdura. No es como una vela a la que uno puede simplemente apagar con un soplo. A la noche siguiente, el paciente tuvo este sueño. Oyó el ruido de algo que estaba friendo en el horno. No podía ver lo que era, pero pensó en algo castaño, probablemente un riñón que se estaba friendo en el sartén. El ruido que oyó era como el chillido o lloro de una voz débil, y su creencia era que se estaba friendo a una criatura viva. Su madre estaba ahí y él trató de llamarle la atención sobre eso y hacerle comprender que freír algo vivo era lo peor que se podía hacer, peor que hacerlo hervir o cocinarlo. Era más torturante puesto que la grasa caliente impedía que se quemara del todo y lo mantenía vivo mientras se le quemaba la piel. No pudo hacer que su madre comprendiera esto y a ella no pareció importarle. Esto le preocupaba, pero en cierto sentido lo consoló porque pensó que después de todo no podía estar tan mal si a ella no le importaba. El horno, que él no abrió durante el sueño, nunca vio el riñón en la sartén. Le recordaba un refrigerador. En el departamento de un amigo había confundido la puerta del refrigerador con la del horno. Se preguntaba si el frío y el calor eran, en cierto modo, la misma cosa para él. La torturante grasa caliente de la sartén le recordó un libro sobre torturas que había leído siendo niño. Se había emocionado especialmente con los degollamientos y con las torturas con aceite caliente. El degollamiento le recordaba al King Charles. Se había emocionado mucho con la historia de su ejecución y más tarde había desarrollado una especie de devoción por él. En lo referente a las torturas con aceite caliente, acostumbraba a pensar mucho en ellas, imaginándose en esa situación especialmente que quemaban sus piernas y tratando de descubrir cómo podría hacerse en caso de que se llevara efecto para que causara el menor dolor posible. El día en que el paciente me contó un segundo sueño, había explorado primero la manera en que yo prendía el fósforo para encender el cigarro. Dijo que era evidente que yo no lo prendía de la manera correcta porque un trocito de la punta había volado hacia él. Quiso decir que yo no lo había encendido en el ángulo correcto y siguió diciendo, como mi padre, que saca, hacer el saque, las pelotas de manera errónea en el tenis. Él se preguntaba con qué frecuencia había sucedido antes en su análisis que la punta del fósforo volara hacia él. Antes había mencionado una o dos o tres veces que yo debía tener fósforos malos, pero ahora la crítica se dirigía a mi manera de encenderlos. No se sintió inclinado a hablar, quejándose de que había tenido un fuerte resfrío los dos últimos días. Sentía su cabeza muy pesada y sus oídos estaban tapados. El mucus era más espeso que otras veces en que había estado resfriado. Luego me contó el sueño que he relatado y durante las asociaciones mencionó una vez más el resfrío y éste le desanimaba para todo. A través del análisis de estos sueños, una nueva luz se arrojó sobre algunos puntos fundamentales del desarrollo del paciente. Estos se habían aparecido antes en su análisis, pero ahora volvían con nuevas conexiones para él. Sólo destacaré los puntos que sostienen las conclusiones a que hemos llegado en este trabajo. Debo decir que no tengo espacio para citar sus asociaciones más importantes. El orinar en el sueño lo condujo a sus trempanas fantasías agresivas hacia sus padres, especialmente dirigidas contra su relación sexual. Había tenido fantasías en las cuales los mordía y devoraba y entre estos ataques orinaba encima y dentro del pene de su padre para desollarlo y quemarlo y hacer que su padre encendiera fuego en el interior de su madre durante sus relaciones. La tortura con aceite caliente. Estas fantasías se extendían a bebés dentro del cuerpo de la madre que debían ser destruidos. El riñón quemado vivo representaba tanto al pene del padre, equiparado con las heces, como con los bebés dentro del cuerpo de su madre, el horno que él no abrió. La castración del padre está expresada por las asociaciones sobre degollamiento. La apropiación del pene paterno fue demostrada por el sentimiento de que su pene era tan grande y de que él orinaba por él y por su padre. Fantasías de tener el pene de su padre dentro del suyo o unido al suyo se habían presentado en gran número en el análisis. El orinar del paciente dentro del bol significaba también su relación sexual con su madre, de donde el bol y la madre en el sueño representaban a ella como figura real y como internalizada. Al padre impotente y castrado se le hizo presencial la relación del paciente con su madre, al reverso de la situación por la cual había pasado en fantasía en su niñez. El deseo de humillar a su padre está expresado por su sentimiento de que él no debía hacerlo. Estas y otras fantasías sádicas han dado origen a diferentes angustias. En el sueño, a la madre no se lo podía hacer entender que estaba en peligro debido al pene ardiente y mordiente en su interior, la cabeza ardiente y mordiente de león, el anillo de gas que él había encendido y que sus bebés estaban en peligro de ser quemados, siendo al mismo tiempo un peligro para ella misma el riñor en el horno. La creencia del paciente de que el pie cilíndrico estaba en posición incorrecta, dentro del bol en vez de fuera, expresaba no sólo su temprano odio y celos porque su madre había hecho entrar en su interior el pene paterno, sino también su ansiedad por este peligroso acontecimiento. La fantasía de conservar el riñón, el pene y los bebés, mientras lo torturaba, expresaba tanto las tendencias destructivas contra el bebé y los bebés como, en cierto grado, el deseo de conservarlos sanos. La posición especial de las camas en las que los padres yacían, diferente de las que tenían en el dormitorio real, demostraba no sólo el primer impulso agresivo y de celos de separarlos de sus relaciones, sino también la ansiedad porque no se dañaran o mataran durante sus relaciones que, en su fantasía, el hijo representaba tan peligrosas. Los deseos de muerte contra sus padres lo habían llevado a una abrumadora ansiedad por su muerte, la de ellos. Esto está demostrado por las asociaciones y sentimientos sobre la débil luz de gas, la edad avanzada de los padres en el sueño, más viejos que en la realidad, su desamparo y la necesidad de que el paciente los mantenga en calor. El mecanismo defensivo de desplazamiento de la responsabilidad de la culpa sobre el objeto atacado, se viven en sus asociaciones de que estoy encendiendo malos fósforos y de que su padre hace el saque de manera equivocada. De este modo, hace a los padres responsables de su coito equivocado y peligroso, pero el temor de la venganza basada en la proyección, que yo lo quemara, está exagerada por su observación de que él se preguntaba con qué frecuencia durante el análisis los extremos de los fósforos habían volado hacia él y todos los otros contenidos de ansiedad relacionados con los ataques contra él, la cabeza de león, el aceite caliente. El hecho de que él había internalizado, introyectado a sus padres, se demuestra en lo siguiente. Uno, el coche del ferrocarril, donde viajaba con sus padres, continuamente cuidándolos, dirigiéndolo todo, representa su cuerpo. Dos, el coche estaba abierto, en contraste con su sentimiento, representando la internalización de ellos, de que él no podía librarse de sus objetos internalizados, pero el estar abierto era una negación de eso. Tres, que él tenía que hacerlo todo por ellos, aún orinar por su padre. Cuatro, la expresión definitiva de un sentimiento o creencia de que ellos eran parte de él. Por medio de la internalización de sus padres, todas las situaciones de ansiedad que he mencionado antes con respecto a sus padres reales, se hicieron internalizadas y así multiplicadas, intensificadas y en parte alteradas en su carácter. Su madre tenía el pene ardiente y a los niños moribundos, el horno con la sartén en su interior. Esta ansiedad de que los padres tuvieran una peligrosa relación dentro de él y la necesidad de mantenerlos separados, se tornó la fuente de muchas situaciones de ansiedad y se encontró, en su análisis, que estaba en el fondo de sus síntomas obsesivos. En cualquier momento los padres podían tener relaciones peligrosas, quemarse y comerse entre ellos, y puesto que su yo se había convertido en el lugar donde se producían estas situaciones de peligro, destruirlo a él también. Así, tenía que sobrellevar al mismo tiempo una gran ansiedad por ellos y por sí mismo. Estaba muy acongojado por la inminente muerte de sus padres internalizados, pero al mismo tiempo no se atrevía a devolverle la vida, no se atreve a tirar del hilo o cordón del gas, puesto que sus relaciones sexuales estarían implicadas en su vuelta a la vida y esto causaría la muerte de ellos y la suya, el mecanismo maníaco de la resurrección. Después están los peligros que amenazan desde el ello. Si los celos y el odio activados por alguna frustración real lo están torturando, él atacará de nuevo en su fantasía a su padre internalizado con su excremento ardiente, interrumpirá sus relaciones, lo que da lugar a renovadas ansiedades. Tanto los estímulos externos como los internos pueden aumentar sus ansiedades paranoides de perseguidores internalizados. Si entonces mata a su padre, dentro de él, el padre muerto se vuelve un perseguidor de su naturaleza especial. Vemos esto por la observación del paciente y las asociaciones siguientes de que si el gas es extinguido como un líquido, el veneno perdura. Aquí la posición paranoide toma la delantera y el objeto muerto en su interior se equipara o equivale a las heces y flatos. Sin embargo, la posición paranoide, que había sido muy fuerte en el paciente en el comienzo del análisis, pero que ahora se haya muy disminuido, no aparece mucho en sus sueños. Lo que domina en sus sueños son los sentimientos dolorosos relacionados con la ansiedad por los objetos amados que, como ya he señalado, son característicos de la posición depresiva. En los sueños, el paciente trata la posición depresiva de diferentes modos. Utiliza el control maníaco sádico sobre sus padres, manteniendo los separados uno del otro y deteniéndose así en su relación tanto placentera como peligrosa. Al mismo tiempo, su modo de cuidarlos es signo de mecanismos obsesivos. Pero su modo principal de dominar la posición depresiva es la restauración. En el sueño se dedica por entero a sus padres con el efecto de mantenerlos vivos y confortables. Su interés por su naturaleza se remonta a su más temprana infancia y su impulso por restaurar y restituir a sus padres y hacer que prosperen sus hijos. En ella desempeña un papel importante en todas sus sublimaciones. La conexión entre los hechos peligrosos en su interior y sus ansiedades hipocondríacas está demostrada por las observaciones que hizo el paciente sobre su resfrío en la época de sus sueños. Parecía que el mucus, que era tan extraordinariamente espeso, estaba identificado con la orina en el bol, con la grasa en la sartén, al mismo tiempo que con su semen, y que en su cabeza, que él sentía tan pesada, llevaba los genitales de sus padres, la sartén con el riñón. El mucus estaba para conservar sano los genitales de su madre, impidiendo el contacto con su padre, y al mismo tiempo esto significaba su semen y relación sexual con su madre en su interior. La sensación que tenía era la de que su cabeza estaba obstruida, sensación que correspondía a la de separar los genitales de sus padres y a la separación de sus objetos internos. Un estímulo para la formación de sus sueños había sido una frustración verdadera que el paciente había experimentado poco antes de tener estos sueños, aunque esta experiencia no lo había llevado a la depresión, pero había influido profundamente en su equilibrio emocional, hecho que se hizo claro en sus sueños. En estos, la fuerza de la posición depresiva aparece acrecentada, y la eficiencia de las fuertes defensas del paciente están, en cierto modo, disminuidas. Esto no es así en su vida real. Es interesante el hecho de que otro estímulo que provocó el sueño era completamente distinto y sucedió después de la dolorosa experiencia por la que había pasado recientemente con sus padres en un corto viaje donde había gozado mucho. En realidad, el sueño comenzó de un modo que le hacía recordar ese placentero viaje, pero luego los sentimientos depresivos ensombrecieron los agradables. Según he señalado antes, el paciente se preocupaba mucho por su madre, pero esta actitud había cambiado durante el análisis y ahora mantenía relaciones felices y despreocupadas con sus progenitores.